Baila Messi como baila en TikTok 1, 2, 3, 4 Baila Messi como baila en TikTok 2 en 4 y yo en 2 Baila Messi como baila en TikTok 1, 2, 3, 4 Baila Messi como baila en TikTok 2 en 4 y yo en 2 Ando sucio como mecánico Te voy a cambiar el aceite que no funda el pánico Te chequeo los inyectores, también el cheese Pero para ver si está mandando fuego Te reviso los pistones para ver ese motor Del punto muerto al punto superior Te pongo el escáner y me indica unos códigos Que tú quieres culiar conmigo Te reviso las llantas, parece que va a explotar Se parecen a ese pum pum bien criminal Te saco los pistones por el escape No soy paybolista, pero te doy con el bate Báilame así como bailas en TikTok 1, 2, 3, 4 Báilame así como bailas en TikTok Dos en cuatro y yo en dos Báilame así como bailas en TikTok 1, 2, 3, 4 Báilame así como bailas en TikTok Dos en cuatro y yo en dos Hasta abajo que retombe parlante Vamos a rapar como en los tiempos de antes En el party sonando, mami acabaste Yucule, bae, bate que bate Quede cautivado con ese movimiento Ella está dura y no es de cemento Voy de culeo o moro en el intento Porque lo que yo no sé, me lo invento Pluma Aprieta el bajo, vamos a hacer demencia Puro relajo, noche de travesura Con esa guía en tu cama Vamos a hacer un carnaval Báilame así como bailas en TikTok 1, 2, 3, 4 Báilame así como bailas en TikTok Dos en cuatro y yo en dos Báilame así como bailas en TikTok 1, 2, 3, 4 Báilame así como bailas en TikTok Dos en cuatro y yo en dos Ando sucio como mecánico Yo voy a cambiar el aceite que no funde el pánico Ando sucio como mecánico Mecánico, go, go Ando sucio como mecánico Yo voy a cambiar el aceite que no funde el pánico Yo Dímelo Luma Ey Paradise Reading Daco Manstein Papay Edu Beat Ey, beat Gua Digo niños Aprendan como es que se hace esto En la música estoy condenado a life De por vida Gua Dímelo Luma Geo Un Gracias.